Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de sentimiento animal. Aquí estamos en Letras con Café con Morgan, disfrutando de un mediodía espectacular. Si ustedes quieren pueden acercarse aquí a la tarde, tomarse un cafecito, leer un libro, comprarse un libro, realmente es un lugar muy pero muy lindo. Y hoy tenemos un programa cargadísimo de contenido. Estuvimos en Funes, en Rosario, capacitándonos sobre políticas públicas de control de fauna urbana. También la veterinaria Marcela Ruggeri nos va a estar hablando sobre anestesia. Y en este caso nos va a hablar sobre la importancia de la anestesia en los perros brachicéfalos. También, por supuesto, tenemos todos los consejos, los tips del veterinario César Mena sobre los animales no tradicionales. También tenemos la encuesta desde el agroveterinario Riniers de Andrés Molina. Y por supuesto todos los concursos para que todos los integrantes de la familia se ganen importantísimos premios. Así que, ¿qué les parece si ya vemos la presentación del día de hoy? ¡Hola Nati Borla! ¡Escuchá, me lo encontré a Morgan! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a este programa de Sentimiento Animal. Y comenzamos el primer bloque de este programa del día de hoy. Ahora nos vamos a dirigir a la agroveterinario Riniers. Allí vamos a hablar con Andrés Molina. En realidad le vamos a preguntar cuál va a ser la encuesta del día de hoy para que todos participen en su casa y debatan a ver cuál es la respuesta correcta. Bueno Andrés, ¿cuál es la encuesta para este domingo? ¿Cómo evitar los problemas respiratorios? En este caso las opciones serían vitamina, utilizar vitaminas, abrigo, abrigar a la criatura, vacunas o cuidar de los cambios climáticos. Bueno y ahora nos vamos a dirigir a Funes, en Rosario. Vamos a hablar con Jorgelina Russo. Estuvimos en una capacitación en la cual están realizando desde la ONG en red. Están capacitando a todo el país, capacitan a municipios de todo el país para que puedan implementar políticas públicas de control de fauna urbana. Y en este caso, bueno, Jorgelina Russo, que es la presidenta de las ONG en red, nos va a hablar sobre esta capacitación y cómo están trabajando desde la ONG. Hoy hicimos acá nuestra primera jornada de entrenamiento teórico práctico. Invitamos a tanto a funcionarios como a veterinarios o voluntarios que quisieran venir de cualquier punto del país. Y bueno, ya hace varias horas que estamos trabajando y estamos finalizando en un par de horas la campaña. Sí, bueno, este programa que no es como decíamos esa mañana, no es un invento nuestro. En realidad nosotros estamos alineados con la misma filosofía de trabajo, que es este trabajo en donde aprendemos un municipio del otro, una ONG de la otra. Y después de muchos aciertos y errores, hemos podido después de muchos años construir una política pública efectiva, ¿no? Que realmente logra acá, como en muchos otros lugares del país ya, haber resuelto el problema de la sobrepoblación de perros y gatos, que quiere decir que no hay animales sin hogar. Y que además la gente ha podido construir una cultura de cuidado responsable a partir de un Estado presente que brinda su servicio de castración, desparasitación, vacunación, atención clínica en todos los barrios. Y con ese mismo proceso va logrando una gran ampliación de la conciencia, es decir, un efecto educativo. Hace varios años nos empezaron a convocar de distintas localidades, tanto nosotros como otros integrantes, municipios o ONGs de la red, para poder llevar esta experiencia y replicarla en otros municipios. Así que venimos organizando entre todos convenciones, municipios de distintas gestiones partidarias, legisladores también, porque esto no es una política partidaria, sino que es una política de Estado que tiene que estar por sobre las diferencias partidarias. Porque como siempre decimos, no es solo una política pública de cuidado animal, sino también de cuidado de la comunidad, ¿no? Por la vinculación que tiene también con el cuidado de la salud pública, de la seguridad pública y de la salud ambiental. Esta capacitación consiste en, primero, la parte teórica, en donde desarrollamos el origen de la sobrepoblación animal, cómo hay que abordarla, cuál es la metodología correcta que hemos podido construir entre todos en todos estos años, compartir las experiencias y cuáles son las características que indefectiblemente tienen que ser parte de este programa. Desarrollamos las seis características, gratuidad, masividad, extensividad, que sea temprana, que sea abarcativa, que sea extendida. Y también cuáles son los conceptos que fuimos viendo que eran erróneos, todas las autocríticas que tuvimos que hacer y volver a construir nuevos conceptos que son los que nos acercan realmente a la solución. Y después del mediodía, lo que hicimos fue invitarlos a venir a compartir una jornada práctica de división de tareas y de ritmo de campaña, que es lo que hace que se puedan castrar con muy buena calidad muchos animales, de forma gratuita como corresponde al programa, de forma descentralizada en distintos barrios y con un buen ritmo para poder castrar un número que es por lo menos el mínimo necesario para controlar el problema. Bueno, y ahora vamos a hablar con Aranza Puig. Aranza es miembro del Gabinete de Salud Animal de Funes, allí en Rosario, donde no hay perros en la vía pública. Vamos a ver cómo llegaron a tener controlada la superpoblación canina y felina en Funes. Bueno, hace 10 años atrás Funes tenía una perrera donde era la muerte misma, donde se ahogaban cachorros, se incineraban los animales, no se castraba, no había atención veterinaria, simplemente se depositaban en un lugar donde inclusive ellos mismos se mordían, se lastimaban, se peleaban. Funes estaba lleno de animales en la vía pública y se empezó a trabajar a partir de una decisión también en ese momento del Intendente de aplicar este programa que le decíamos que era la única solución. Así fue, lo aplicó, hicimos una ordenanza de equilibrio poblacional, la logramos, se adoptó esta política pública y se empezó al año a ver cuáles eran las diferencias y realmente a obtener los resultados. La forma es esta, es el programa que propone ONGs en red, ellos más que nada son las 6 características principales que tiene el programa, que las pueden conocer todos porque está todo su material disponible para todos los municipios, comunas y cualquier persona que desea acceder. Esto tiene que ser por parte del Estado, no hay otra opción, esto tiene que ser una decisión política de salud pública porque no solamente estamos cuidando a los animales, sino que estamos cuidando a la salud de las personas y a la salud medioambiental. Bueno y ahora te voy a contar, estuvimos en Mr. Don jugando, sí, pasamos una tarde espectacular, a pesar del frío, el frío debe haber frenado a muchísimas personas, pero estuvimos jugando, pasamos una tarde con muchísimos premios allí en Mr. Dog, en Mitre, al 1846, un momento muy lindo que seguramente lo vamos a repetir, en muy breve ya les vamos a avisar. Todos los que participaron se llevaron su cuchita, una correa que es como la que tiene Morgan, porque Morgan también se llevó premio, esta correa que sirve también de cinturón de seguridad para trasladarlos a los perros, ¿no? En los autos, en los vehículos. Y también se llevaron un comedero, así que realmente agradecemos a Mr. Dog porque pasamos una tarde muy, muy linda. y vamos... Vamos, 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 vamos. ¡Miren lo que me acaban de traer este expreso Ocampo! Es leche condensada con café y una decoración de chocolate con unas mafaldas Increíble lo que vamos a degustar en el día de hoy Bueno, ahora te voy a contar cuál es la promo que tiene Tiendas de Mascotas del Sol para esta semana Esta semana podés aprovechar un 10% de descuento en toda la línea de alimentos medicinales MB El urinario, el gastrointestinal, para pieles hipersensibles y muchos más Están con un 10% de descuento que lo podés aprovechar en las 3 sucursales que tiene Tiendas Mascotas del Sol En Barrio Alberdi, en Banda Norte y en la sucursal del Centro Y nos vamos a la primer pausa de este programa del día de hoy Buscas un lugar donde encontrar las mejores marcas de alimento balanceado Que te acepten tarjetas de crédito y débito Y que además mimen a tu mascota con un buen baño y corte de pelo No pienses más Tienda de Mascotas del Sol En Sobremonte, esquina Alonso a una cuadra del Paseo de la Ribera Y en Banda Norte, en Ecuador, esquina Santa Fe De lunes a sábados, la mejor opción para tu mascota es del Sol Mondo Cane, escuela de peluquería y estética canina Te brinda cursos y talleres intensivos personalizados En estilismo canino, dictados por la groomer profesional Cecilia Gerardo Además, si buscas un trato diferente para tu mascota También te ofrece un servicio personalizado en peluquería canina Con un 30% de descuento en lavado y corte los viernes y sábados Llama o acercate y consultá Alvear 1562 Mascotas Maipú Te espera en su nuevo local El Maipú 2078 Para ofrecerte una amplia variedad de alimento balanceado Y accesorios para tu mascota Consultá por guardería y peluquería a nuestro teléfono Recordá, Maipú 2078 Veterinaria Río Pet Te ofrece en Banda Norte Servicio de veterinaria con especialización en dermatología Además, pet shop, peluquería canina y guardería Con un novedoso sistema de cámaras para que mires en vivo a tu mascota a las 24 horas del día ¡Acercate! Te esperamos en Marcelo T de Alvear 1912 Río Pet YPF Marijo Máxima calidad en 4 sucursales Además de cargar el combustible líquido de tu vehículo o GNC Podés disfrutar del YPF Full Y en la sucursal de Godoy Cruz 124 Contamos con YPF Boxes Para que realices cambio de aceite, filtro y además hagas revisión de tu vehículo YPF Marijo La mejor opción en la ciudad Namud Fabricante mayorista de accesorios para mascotas Ventas exclusivas a comercios Juan B. Justo 388 Veterinaria Los Horneros Atendido por la médica veterinaria Claudia Mariana Candelero Te brinda los siguientes servicios Clínica Cirugías Urgencias Farmacia Venta de alimentos y accesorios Peluquería Envíos a domicilio Estamos en San Martín al 1400 Córdoba se prepara para recibir al mundo en el primer Congreso Internacional de Trigo Trigar 2019 Disertantes internacionales, stands comerciales y toda la actualidad del mercado mundial de trigo y sus derivados Del 5 al 7 de junio en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos Predio Ferial El mundo hacia Argentina Argentina hacia el mundo Te esperamos Informes y entradas a la venta en www.trigar.com.ar Organiza Gabinete Productivo del Gobierno de la Provincia de Córdoba y Bolsa de Cereales de Córdoba Aprovecha tu tiempo y compra desde donde estés Farmacias Graci suma un nuevo servicio de compra Más simple y más rápido Y comenzamos el segundo bloque de este programa del día de hoy Los niños de la familia ya dibujaron a su animal de compañía Lo llevaron a la juguetería Sherlock Toys Si no lo hicieron todavía están a tiempo en la urna de sentimiento animal que está en Sherlock Toys en el Paseo de la Ribera Vamos a sacar otro dibujo a fin de mes y el autor de ese dibujo se va a ganar una orden de compras de mil pesos para elegirse el juguete o los juguetes que quieran Los niños también pueden hacer la lista de su cumpleaños y van a tener un importante descuento Así que aprovechen porque después a fin de año se va a hacer un sorteo entre todas las listas de cumpleaños El ganador se va a llevar importantísimos premios y un descuentazo Bueno y ahora si nos vamos a dirigir nuevamente a Funes Allí vamos a hablar, en este caso vamos a hablar con Gastón Maldonado, el vicepresidente del EECOM Y con los veterinarios, con Ezequiel Carrizo Así que vamos a ver cuáles son las conclusiones que sacó Gastón Maldonado y Ezequiel Carrizo Hemos sido invitados desde el municipio para capacitarnos, para compartir experiencias de lo que estamos haciendo nosotros ya en la ciudad de Río Cuarto Y ver, o sea, ver qué conceptos podemos incorporar sumando en la temática que es el control de la superpoblación canina y felina Un problema que tenemos en la ciudad y que estamos trabajando en los últimos años Incrementando la cantidad de castraciones que realizamos y viendo a ver qué otras cositas podemos ajustar Y la verdad que muy contentos porque entendemos que el trabajo se debe hacer de manera conjunta Con la comunidad, con los vecinos, con las proteccionistas, con las voluntarias Y también con una fuerte articulación con el Estado que es el responsable último de garantizar el cuidado animal y la salud pública en general Así que siempre es bueno estar aprendiendo cosas nuevas para poder implementar y mejorar en la ciudad de Río Cuarto Bueno y también estuvieron allí en Funes, proteccionistas de la ciudad de Río Cuarto Estuvo Lely Jacobón, estuvo Susi Pereira, estuvo Liliana Frontera También capacitándose sobre las políticas públicas de control de fauna urbana Vamos a hablar con ellas y vamos a ver qué les pareció esta capacitación Hemos asistido aquí a un evento de ONG en red Realmente para poder seguir aprendiendo y viendo las herramientas necesarias Para poder encontrar realmente un equilibrio poblacional en nuestra ciudad Y bueno, nos llevamos cosas muy positivas Y bueno, realmente contenta por haber participado de esto Un gran esfuerzo para venir hasta acá, económico y de tiempo Pero muchas enseñanzas Pero yo creo que estamos en el buen camino Muy buen camino Hay que ponerle un cambio más, digamos Apretar algunas cosas Pero estamos bien encaminados y apoyados sobre todo con la municipalidad Estamos bien Río Cuarto realmente tiene todas las herramientas Hay que ponerlas en práctica de una manera más efectiva Sí, incluso vemos que a nivel que hemos estado comentando Con proteccionistas de otras localidades Río Cuarto está en la vanguardia Sinceramente tenemos que reconocerlo No cuentan ni con servicios de emergencia Muchos no tienen todavía castraciones municipales gratuitas O sea, que realmente vamos por el buen camino Bueno y ahora sí nos vamos a la última pausa de este programa del día de hoy Pero antes te voy a presentar un perro divino que podés adoptar Te lo voy a presentar a Confi Miren qué divino que es Confi Realmente fue rescatado por Silvia Casasnova Confi tiene cuatro años Fue rescatado con una gran bichera Por la cual, bueno, como verán en las fotitos Ha perdido la oreja Es de tamaño mediano Está castrado Es muy activo Y guardián Está vacunado, por supuesto Y desparasitado Se lleva muy bien también con otras Con hembras Y con gatos Así que si querés adoptarlo Te comunicas con Silvia Casasnova A quien le mandamos un beso muy grande Está en teléfono en pantalla Y vas a poder adoptarlo Incorporar Y por supuesto Salvarle la vida a Confi Ahora sí nos vamos a la última pausa De nuestro programa del día de hoy Veterinaria Río Pet Te ofrecen Banda Norte Servicio de veterinaria con especialización en dermatología Además Pet Shop Peluquería canina Y guardería Con un novedoso sistema de cámaras Para que mires en vivo a tu mascota A las 24 horas del día Acercate Te esperamos en Marcelo T de Alvear 1912 Río Pet Namud Fabricante mayorista de accesorios para mascotas Ventas exclusivas a comercios Juan B. Justo 388 Veterinaria Los Horneros Atendido por la médica veterinaria Claudia Mariana Candelero Te brinda los siguientes servicios Clínica Cirugías Urgencias Farmacia Venta de alimentos y accesorios Peluquería Envíos a domicilio Estamos en San Martín al 1400 Mondo Cane Escuela de peluquería y estética canina Te brinda cursos y talleres intensivos personalizados En estilismo canino Dictados por la groomer profesional Cecilia Berardo Además, si buscas un trato diferente para tu mascota También te ofrece un servicio personalizado en peluquería canina Con un 30% de descuento en lavado y corte los viernes y sábados Llamá o acercate y consultá Alvear 1562 Mascotas Maipú Te espera en su nuevo local El Maipú 2078 Para ofrecerte una amplia variedad de alimento balanceado Y accesorios para tu mascota Consultá por guardería y peluquería A nuestro teléfono Recordá Maipú 2078 YPF Marijo Máxima calidad en 4 sucursales Además de cargar el combustible líquido de tu vehículo o GNC Podés disfrutar del YPF Full Y en la sucursal de Godoy Cruz 124 Contamos con YPF Boxes Para que realices cambio de aceite, filtro Y además hagas revisión de tu vehículo YPF Marijo La mejor opción en la ciudad ¿Buscas un lugar donde encontrar las mejores marcas de alimento balanceado? Que te acepten tarjetas de crédito y débito Y que además mimen a tu mascota con un buen baño y corte de pelo? No pienses más Tienda de Mascotas del Sol En Sobremonte, esquina Alonso a una cuadra del Paseo de la Ribera Y en Banda Norte, en Ecuador, esquina Santa Fe De lunes a sábados La mejor opción para tu mascota es del Sol ¿Sabés cuál es la importancia de castrar a tu mascota? Eliminás la posibilidad que tenga crías indeseadas Y evitas que terminen en la calle Reducís sustancialmente la incidencia de tumores en el sistema reproductor Disminuís las probabilidades de que se pierda persiguiendo a hembras en celo Reducís las probabilidades de que los gatos contraigan enfermedades transmitidas A través de mordeduras de otros felinos Castrá a tu mascota de forma gratuita en el centro de castración Sacando tu turno al 0358-467-1133 O en Sadi Carnot 48 También podés hacerlo en el quirófano móvil Que recorre los barrios de la ciudad Es un mensaje de EDECOM Secretaría de Control y Prevención Ciudadana Gobierno de Río Cuarto Estamos cerca Comenzamos el tercer y último bloque de este programa del día de hoy Ahora nos vamos a dirigir En realidad vamos a hablar con la veterinaria especialista en anestesia Marcela Ruggeri En este caso vamos a hablar sobre la importancia de la anestesia En toda intervención que sea en perros brachicéfalos Recordémosle a la gente por qué es súper importante la parte de la anestesia Bueno, es digamos la idea del servicio que presto Es brindarle a los colegas y a la gente Que haya una persona encargada del animal en el momento que necesita una cirugía Entonces hacemos, digamos, yo me encargaría, me encargo de toda la anestesia Y el profesional que tiene que hacer la cirugía solamente tiene que pensar en hacer la cirugía Y una persona encargada en eso, en controlar los parámetros vitales del paciente Bueno, hay algunos perros, algunas características de perros que necesitan una anestesia especial, ¿no? En realidad lo que tenemos, por ejemplo, como pacientes como complejos Es uno de los complejos, o sea, cada paciente es diferente y requiere atenciones distintas O una anestesia para cada paciente Lo que se habla siempre es una anestesia por paciente, digamos Cada uno no se puede hacer en todos lo mismo Tenemos estos perritos de estas razas que están dando en moda ahora Que son todo lo que es sombraquicefálico, los carlinos puglos, buldo francés Es todo eso que por sus características anatómicas, que tienen la nariz cortita Y que, bueno, que tienen toda la vida respiratoria Y que a veces roncan cuando están despiertos, no solamente dormidos Sino que, bueno, necesitan ciertos cuidados especiales Bueno, por simplemente... ¿A la hora de entrar a cirugía necesitan una anestesia especial? En realidad no es una anestesia especial, pero sí cuidados O estar preparado ante ciertas cosas O sea, ellos son animalitos que ya de por sí Su demanda de oxígeno va a estar aumentada Porque a ellos les está costando ya respirar normalmente Anestesiados, todos los perros desarrollan un grado de hipoxia Que se llama, que es como que disminuye la frecuencia respiratoria Y las veces que respiran por estar anestesiados En estos animalitos es muy necesario estar controlando eso Entonces, si ellos necesitan, así es que tengan una respiración asistida Todo el tiempo tienen que estar con oxígeno Tienen que estar intubados No puede haber en estos perritos No ponerles el tubo para mantener controlada su respiración Ellos tienen en su anatomía El paladar blando, digamos Tienen como que está un poquito alongado Entonces se tiende a meterse adentro de la glotis Que es por donde pasa el aire cuando respiran Entonces eso hace como una obstrucción mecánica o física De la pasa de aire Si uno no la está controlando o no la estás mirando El perro dejó de respirar un tiempo Y al cabo de un ratito de cirugía Nos puede hacer un paro cardíaco por falta de oxígeno ¿Sí? Entonces necesitamos que estos perritos tengan ese control Digamos, de su vía aérea como muy importante O sea, eso es... Y otra cosa que también ha pasado Y es muy común Que se venden gotitas para sedar En las fiestas y todo eso Bueno, estos perritos no está muy indicado darles ¿Sí? Han habido accidentes muy graves en estos perros Porque pasa esto El perrito se relaja Se tranquiliza Se duerme Respira menos Y llega un punto en el que puede dejar de respirar ¿Sí? Entonces el accidente que genera realmente es grave Entonces en este tipo de perros En este tipo de razas Se recomienda que estemos muy atentos Ante la presencia de una necesidad de dormirlos De cuidar varios parámetros O sea, lo ideal es alguien preparado Para estar ante esa situación Y prepararse Digamos, estar atentos Ante esos posibles inconvenientes Que pueden aparecer en un territorio de estas razas Y comenzamos el tercer bloque De este programa del día de hoy Ahora nos vamos a dirigir A la veterinaria de César Mena Allí vamos a ver Cuál es el tip de animales no tradicionales Que nos va a dar César Para este programa ¿Por qué nos recomendamos tener tortugas como mascota? Desde ya son animales silvestres Y no deben ser mascotas Estos animales que viven En la zona norte de nuestro país Adaptadas hace miles y miles de años En esa región Comiendo su alimentación propia Para esa región Son traídas Esta región del centro De la ciudad de Córdoba En el centro de la provincia de Córdoba Donde prácticamente A los animales les cuesta adaptarse Además Es un tráfico ilegal Y prácticamente En ese trayecto Desde que llegan Desde que salen Que son capturadas En el monte chaqueño Y traídas acá en la región central Mueren un montón De estas mascotas No mascotes De estos animales Que no se adaptan No logran adaptarse A esta nueva vida Bueno ya participaste Por los 1200 pesos De la encuesta De YPF Marijo Si aún no lo hiciste Todavía estás a tiempo Porque a fin de mes Vamos a hacer el sorteo O que tenés que hacer Contestar la encuesta En este caso Es ¿Cuál es el número Que identifica A la ley Popularmente llamada Ley Sarmiento? Van a ver Las cuatro opciones Si ustedes eligen La opción correcta Etiquetan a tres personas Ponen el hashtag Sentimiento Marijo Y ya van a estar participando La encuesta está En Instagram Y en Facebook Así que tienen Las dos alternativas Para participar Bueno y ahora nos vamos a dirigir A la Agro Veterinaria Liniers Allí vamos a hablar Con Andrés Molina En realidad le vamos a preguntar ¿Cuál es la respuesta correcta A la encuesta que hizo Al comienzo del programa? Básicamente la respuesta Básicamente serían todas juntas El hecho de cuidar a mi mascota Que no vaya a sufrir Cambios climáticos fuertes Si yo tengo muy abrigada mi casa Y lo saco afuera Que haga pis Lógico puedo llegar A tener un problema respiratorio La utilización de vitaminas Es excelente En forma de O sea básicamente Para prevenir De que vaya a haber Una enfermedad respiratoria Las vacunas Fundamental La quíntuble por ejemplo Trae una parenfluenza Esa parenfluenza Ayuda muchas veces A también evitar Problemas respiratorios Vienen vacunas también Para problemas respiratorios Muy contagiosos En el tema de los perros Bueno y abrigo Obviamente mantenerlo Abrigado al animalito Que si lo saco afuera Después cuando está adentro Muy calentito Ponerle un ponchito Ponerle no sé Inclusivo vamos a lo simple Que podés agarrar Una manga de un buzo Y le haces unos agujeritos Y ya tenés un buen abrigo Como para que no gastes plata Y si no En las veterinarias Tenemos muchos abrigos Como para vender Bueno y llegamos al final De nuestro programa Del día de hoy Miren que espectacular Este expreso campo Que pueden degustar Con unas mafaldas Hoy en este día especial En este domingo Se pueden venir a comer Una torta Un capuchín Un café Aquí en Letras con café Y también poder leer Algún libro Y si no Esta semana Podés también asistir A todo este ciclo De charlas Que van a estar dando Durante la semana Como todas las semanas Y el jueves Va a haber un acústico De Tito Vaso Y también podés aprovechar Si todos los jueves Hay pizza libre Por 200 pesos Así que imposible Desaprovechar Esta oportunidad También te voy a recordar Que durante esta semana Está el quirófano móvil De Decom Castrando totalmente gratis En el barrio Quintitas Golf Así que podés aprovechar Para castrar a tu perro A tu gato Sea macho Sea hembra Y también por supuesto A los comunitarios De tu barrio De tu cuadra Es muy pero muy importante También castrar A los comunitarios Son los perros Que se reproducen Y terminan todos En la vía pública Entonces pedimos Por favor Que también castren A sus comunitarios Porque como vimos Al comienzo del programa En Funes En Almirante Brown Hay varias localidades Que han logrado Controlar la superpoblación Canina Y como lo lograron Combatir A través De la castración Así que les pedimos Por favor Que castren Es la única manera De solucionar La problemática De esta manera Cerramos nuestro programa Del día de hoy Antes quiero agradecer A Amica Calzados Miren que buenas Que están las botas Que tengo en el día de hoy Con tachas De color cemento Con un taco cuadrado En Amica Calzados Vas a encontrar Vas a encontrar calzados De anteojos de anteojos recetados De la marca Sarcani Bueno como siempre te decimos En Optica Padula Cuiden la visión De todas las personas De los niños también Así que también tienen Una amplia variedad De anteojos recetados Para niños Como los de Avengers Que están super de moda En este momento También por supuesto Tienen todas las gafas De sol Para cuidar La visión De todas las personas En Optica Padula En Hiporiterigoyen Al frente Del Instituto Médico También agradecer Como siempre A Walter Pessy Que me cuida el cabello En este caso Me hizo el brushing Edu También por supuesto Agradecer A Pelodo Prado Que lo baña Lo peina Y lo deja divino Morgan Para todos los programas De esta manera Cerramos nuestro programa Del día de hoy Y nos vamos a encontrar El domingo que viene Chau 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 Chau